Música Estamos aquí reunidos para conmemorar la desaparición de Salvador Allende Hoy hace 40 años que el golpe militar que hubo en Chile, el golpe fascista militar de Chile Terminó con la vida y con el socialismo en Chile Por lo tanto vamos a leer un poema, si hay algún voluntario que quiera decir algunas palabras a continuación que las diga Y luego vamos a acabar el acto con una ofrenda floral al monumento a Salvador Allende Veré unas palabras de un discurso de Allende Soy un luchador, toda mi vida he dedicado mi esfuerzo y capacidad a hacer posible el cambio al socialismo Y cumpliré el mandato que el pueblo me ha otorgado Cumpliré el programa que hemos prometido a la conciencia política de Chile Tendrán que acribillarme a balazos Para que deje de actuar defendiendo al pueblo de Chile en su justo anhelo de hacer transformaciones que le permitan vivir en dignidad Con un sentido nacional distinto y hacer de Chile un país independiente dueño de su propio destino Si alguien quiere decir algunas palabras, algún voluntario o algo Pues nada, a continuación vamos a tener una ofrenda floral Dos voluntarios van a entregar el ramo al monumento La liada Unes minutos que alquil ¡Viva Allende! ¡Viva! ¡Viva la luna popular! ¡Viva! ¡El pueblo unido! ¡Jamás será vencido! ¡El pueblo unido! ¡Jamás será vencido! ¡El pueblo unido! ¡Jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! Pues ya está, muchas gracias a todos por venir. Yo quiero estar. Ah, bueno. ¿Javier quieres decir? Pues nada, Javier. Buenas tardes, muchas gracias a todos y a todas por la asistencia. Desde Izquierda Unida hemos preparado este sencillo homenaje, pero sentido. Todos los que estamos aquí conocemos la figura histórica de El Salvador Allende para nosotros, para Izquierda Unida, es un personaje en el cual nos miramos. Nos miramos porque él representa la unidad popular, representa la unidad del pueblo y representa el espacio que dio a la ciudadanía, a sus conciudadanos para que tuvieran voz y voto y se tuvieran en cuenta en las instituciones. Con esa imagen, con ese legado, Izquierda Unida de San Sebastián de los Reyes no deja de trabajar en su empeño de conseguir que la institución esté al servicio del pueblo, contando con todas las fuerzas políticas y contando con todos los movimientos sociales del ámbito de la izquierda. Para nosotros es un legado y por eso hemos organizado este humilde, pero sincero homenaje. Muchas gracias por vuestra asistencia. Igual que quiera, cualquier compañero o compañera que quiera decir algunas palabras, aquí tiene el micro. Muchas gracias. Y quedan ustedes sabiendo que más temprano que tarde, se abrirán las grandes calamedas por donde surja el hombre nuevo para construir una sociedad más justa. Milicos de mierda, Allende no se vende. Que eso es lo que dijo. Gracias. 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 Gracias.